Hasson Domínguez, el talentoso jardinero de los Yankees de Nueva York, hizo una entrada triunfal en su regreso a las grandes ligas, dejando claro que está listo para marcar la diferencia en el equipo. Durante el primer juego de la serie contra los Reales de Kansas City, el joven apodado El Marciano no solo destacó por su habilidad con el bate, sino también por su astucia en las bases, lo que contribuyó de manera significativa a la primera carrera del partido. La acción comenzó en la parte baja de la cuarta entrada, cuando Domínguez se presentó al plato con la oportunidad de impulsar a su equipo. Con una determinación palpable conectó un sencillo que no solo le permitió llegar a la primera base, sino que también encendió la chispa que necesitaban los Yankees en ese momento crucial del juego. Pero su impacto no se detuvo ahí. Domínguez mostró su agresividad y velocidad al intentar robarse la tercera base, un movimiento audaz que resultó ser fundamental para el desarrollo de la jugada. En un intento por detener a Domínguez, el receptor de los Reales, Salvador Pérez, realizó un lanzamiento que, desafortunadamente para su equipo, se desvió. Este error de tiro fue capitalizado por el joven jardinero, quien no dudó en avanzar y anotar, convirtiendo su jugada en la primera carrera del encuentro. Esta acción no solo evidenció la inteligencia de Domínguez para leer la situación, sino que también dejó claro que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudar a su equipo a ganar. El estilo de juego de Hasson Domínguez es una mezcla perfecta de fundamentos sólidos, velocidad explosiva y una mente astuta en el campo. Desde su llegada a las grandes ligas, ha demostrado ser un jugador versátil, capaz de impactar tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo. Su capacidad para crear situaciones y aprovechar cualquier error del rival lo convierte en un elemento invaluable para los Yankees, especialmente en una temporada donde cada victoria cuenta. Los Yankees están inmersos en una intensa batalla por la División Este de la Liga Americana, donde compiten estrechamente con los Orioles de Baltimore. A solo medio juego de distancia de la cima, cada carrera y cada jugada son cruciales para alcanzar sus objetivos. La actuación de Domínguez es un aliento fresco para el equipo, que necesita el impulso de jóvenes talentos que puedan ayudar a llevar la carga en momentos críticos. A medida que la temporada avanza, la presión sobre los Yankees solo aumenta. La afición espera ver más de este tipo de jugadas espectaculares de Hasson Domínguez, quien ha capturado la atención de todos con su energía y pasión en el campo. Su capacidad para hacer jugadas inesperadas, como la que hizo contra Salvador Pérez, resuena con la afición, que valora no solo los resultados, sino también el esfuerzo y la dedicación que los jugadores ponen en cada partido. La habilidad de Domínguez para influir en el juego con su velocidad y agilidad puede ser un factor decisivo para que los Yankees mantengan la presión sobre los Orioles. En un equipo que ha enfrentado sus desafíos a lo largo de la temporada, la llegada de un jugador tan talentoso y dinámico como Domínguez puede ser la clave para lograr un cierre exitoso. Los días venideros serán cruciales para los Yankees, y la expectativa en torno a Hasson Domínguez es alta. Los fanáticos esperan que continúe sorprendiendo y haciendo jugadas que no solo cambien el rumbo de los partidos, sino que también fortalezcan la confianza del equipo. Si Domínguez sigue mostrando la misma intensidad y habilidades que exhibió en su jugada contra Pérez, los Yankees podrían estar en una excelente posición para alcanzar sus metas en la temporada.